Estamos trabajando ya con miras a la elección nacional del PJ. En eso, nosotros como apoderados hemos solicitado el padrón del P3 de Catamarca y hemos detectado anomalías en eso de que hay compañeros, tanto autoridades como compañeros, que el año pasado figuraban como afiliados y ahora no se encuentran en el padrón. Bueno, nos llamó la atención, la verdad que empezamos a ver muchos casos recurrentes una y otra vez, así que hemos decidido poder hablar con los compañeros y que comiencen a presentar las denuncias correspondientes. Solicitan ante el juez federal la copia de la ficha de afiliación donde ahora pertenecen y ellos no estaban de acuerdo o la verdad es que nunca se enteraron y se procede ante la Fiscalía Federal la denuncia penal. La verdad que en eso, nosotros como apoderados, tenemos que ser muy responsables porque es una decisión del ciudadano de elegirse afiliado de los partidos políticos de manera voluntaria y la verdad que tenemos también una responsabilidad penal. Entonces, tenemos que ser serios, tenemos que tener una responsabilidad mayor y en esto es importante que se respete la voluntad del ciudadano. Así que cada compañero que se sintió afectado procedió de la siguiente manera, pidió su ficha de afiliación para corroborar su firma, desconociendo esto, se presenta a la Fiscalía Federal y se hace la denuncia penal. Así que bueno, nosotros lo que asesoramos los compañeros en este circuito administrativo para que se pueda hacer de manera correcta. O sea, estamos hablando de gente que es afiliada al PJ hace muchos años, gente que ha sido autoridad, que han estado trabajando en las últimas elecciones y se dan hoy con esta situación. Exactamente, así es. La verdad que en eso, nosotros del año pasado a este año, hemos notado una baja más o menos de más de mil personas en esta irregularidad. Entonces, lo que estamos haciendo es, compañeros que quieren realizar la denuncia formal, asesorarlos, que procedan, concluyan el Juego Federal, hermanos, invitamos a que vayan al Juego Federal, hagan la denuncia formal solicitando la ficha de afiliación o la copia y con eso ellos van a ver si su firma es verá o no. En esto, se procede ante la Fiscalía Federal, que queda en el Juego y Salta. Ahí se hace la presentación de las denuncias formal. Y nosotros, los apoderados, tenemos un nuevo cargo que es el cargo del certificador legal. El certificador legal tiene responsabilidad penal. Entonces, nosotros, cuando certificamos las fichas de afiliación, estamos certificando realmente que es la voluntad del ciudadano, es real, es fehaciente. Entonces, estamos ante este incumplimiento, esos documentos públicos están siendo alterados. O sea, estamos falsificando documentos públicos. Entonces, tenemos que ser muy serios, por eso repito, la verdad que nos llama mucho la atención de que sean de una y otra manera constitucionarias estos procedimientos de los partidos políticos hacia la gente, en virtud de llevarlos al padrón de ellos de manera en contra de su voluntad. Ahora, bien decía, está la figura del certificador. En este caso, de detectar esa irregularidad en la Fiscalía, ¿se puede proceder a una denuncia penal en contra del partido o del certificador? Se procede ante el partido y la Fiscalía Federal lo va a llamar al certificador legal. Que haga el descargo, el certificador legal es responsable de haber firmado esa ficha de afiliación y corroborar que la firma es fehaciente. En virtud de eso, lo que hace el certificador es un descargo. El fiscal podría proceder después a alguna multa, alguna inhibición de cargos públicos y también después procedimientos, digamos, penales. Diputado, en estas irregularidades que descubren algunos de sus afiliados, ¿ellos detectan que dejan de ser afiliados al PJ y pasan a otro partido o directamente no pertenecen a ninguno? No, bueno, hay varios casos. Uno, la gran mayoría pasaron de Partido Socialista a otros partidos. Muy pocos han dejado de pertenecer a la nómina general del padrón, independientes, pero el 90% que hemos detectado han pasado a otros partidos políticos. Y sumado a esto que yo les menciono, que, relativamente, el año pasado nosotros tuvimos elecciones internas del Partido Socialista de Catamarca y estos compañeros mucho han sido autoridad. O sea, para ser autoridad tienen que estar afiliados. O sea, estaban en el padrón. Entonces eso nos llamó poderosamente a la atención. Así que nosotros desde el partido instamos a los partidos políticos, a los apoderados, a ser muy respetuosos de la voluntad de los ciudadanos de que elijan ellos a qué partido quieren pertenecer. En algunos casos se ha detectado a cuál partido es, digo, es del PJ a la Unión Cívica Radical o a partidos chicos, partidos provinciales. Realmente son partidos provinciales o nacionales, pero la verdad que como el trámite es personal del ciudadano que después debería consultarle a ustedes como la prensa, sería la Fiscalía Federal para que pueda mencionar a los partidos que están incurriendo en esta anomalía, en este delito que nosotros creemos que es muy grave. ¿Ustedes le van a brindar asesoramiento legal a aquel compañero, como dicen ustedes, que se ha visto afectado de esta manera? Así es. Nosotros estábamos trabajando con los compañeros que hoy nos visitaron, entonces nosotros lo que hacemos es contarles el procedimiento legal que confiere este acto. La verdad que ya nosotros nos apildamos de muy antidemocrático, así que nosotros desde el PJ a los compañeros que se sienten afectados nos vamos a acompañar para que haga la denuncia que les respondimos. ¡Ey! ¡Ch, ch! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano. Crédito Argentino. Gracias por ver el video.